Música ¿Qué tal queridos suscriptores de la cocina de papá? En esta ocasión vamos a preparar un pescado asado Este pez se llama cochinita Como podemos ver, su cuerpo es alado Alto y comprimido Con escamas pequeñas, duras y rugosas al tacto También vamos a conocer como podemos distinguir Un pescado fresco de uno congelado O de alguno que ya no sea apto para el consumo Los ojos deben de ser transparentes, cristalinos y brillantes Música Si es fresco, presionamos su cuerpo con el dedo Y la carne debe regresar a su estado natural Si por el contrario, queda la marca en la carne El pescado ya no es apto para su consumo Y debemos desecharlo Ya que al consumirlo nos podría causar alguna infección gastrointestinal El aroma que este debe tener debe ser suave A agua y a mar Pero nunca un olor intenso y desagradable Música Vamos a encender nuestro carbón Como si fuera para una carnita asada Verificamos que la temperatura sea adecuada Y colocamos los pescados sobre la parrilla Para que no se quemen Vamos a darles la vuelta cada dos o tres minutos Música Pasado los dos minutos Les damos la vuelta Vean como las escamas comienzan a tener un color dorado El sonido del asado y el aroma Hacen que se abra el apetito a cualquiera Música Intercalamos los pescados Para que todos se hacen de manera uniforme Música Luego de un rato Los pescados ya están listos Es normal que se rompa la parte del vientre Ya que es la zona más delgada Música La piel de todo el pescado se agrieta Y podemos ver la carne que ya está cocida Se ve deliciosa y jugosa Estos pescados ya están listos Ahora a la cocina Música Música Para el pico de gallo vamos a necesitar Tomate Cebolla blanca Pepino Y cilantro Música Ahora picamos el pepino, el cilantro, la cebolla y el tomate Reservamos en un bowl para terminar de prepararlo Música Después de picar todos los ingredientes agregamos sal al gusto Música El jugo de tres limones Música Y revolvemos muy bien para integrarlos Música Música Ahora viene la mejor parte Vamos a retirar la piel tostada Para poder tomar la carne blanca y jugosa del pescado Solo miren que rico se ve Me voy a preparar un delicioso taco Acompañado con la salsa de gallo que acabamos de preparar Música Se ve Música Veamos que tal está Música Vean nada más Por lo pronto buen provecho Música Música Está muy rico Música Sabroso Música Y así llegamos al final de este rápido y sencillo platillo Si te gustó el video Que mejor agradecimiento que darle me gusta Si le encontraste valor Probablemente alguien que conoces también lo hará No olvides compartirlo Suscríbete al canal Y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos videos Cuídense mucho Y hasta la próxima Gracias